Bienvenidos a una nueva clase de la asignatura diagnóstico por imágenes. Bueno, hasta el momento ustedes han visto las distintas técnicas en 2D y en 3D que tenemos para utilizar en el área bucomaxilofacial. A continuación vamos a ver dos nuevos métodos de diagnóstico por imágenes que tenemos en odontología. Los métodos de diagnóstico que vamos a desarrollar en el transcurso de esta clase son la ecografía y la resonancia magnética. Se caracterizan estos dos métodos por la no utilización de radiación ionizante, o sea, no utilizan rayos X. Vamos a comenzar con lo que es imagen por resonancia magnética. Bueno, la imagen por resonancia magnética. ¿Qué es la imagen por resonancia magnética? Este método de diagnóstico durante mucho tiempo se conoció con el nombre de resonancia magnética nuclear. Pero bueno, hoy en día se cambió la denominación a imagen por resonancia magnética o resonancia magnética directamente. ¿Por qué? Porque a principios de los 70, cuando se desarrolló esta técnica, a la gente, a los pacientes, la palabra nuclear lo asociaban con radiaciones peligrosas. Entonces, para dejar tranquilidad a la población en general, se le cambió la denominación. O sea, es algo irónico, como vamos a ver más adelante en el transcurso cuando desarrollamos el tema, porque lo que es tomografía computada, que es la clase anterior que ustedes vieron, en la tomografía, el paciente sí se somete a dosis de variaciones ionizantes que no son mínimas. Y bueno, y eso, digamos, tiene, como vieron en clases anteriores, un efecto biológico sobre la persona. Entonces, la imagen por resonancia magnética es una tecnología diagnóstica no invasiva, ¿sí?, tridimensional, donde se utilizan campos magnéticos y ondas de radiofrecuencia, cuyo objetivo, digamos, es obtener la información de las distintas estructuras en los distintos planos de la región que uno quiere estudiar. ¿Por qué? Bien, para la obtención, entonces, de imágenes por resonancia magnética necesitamos lo que se llama jaula de Faraday, un resonador, el cual contiene un electroimán, una camilla y antena o bobina. Y a su vez también necesitamos la sala de control. Ahora vamos a desarrollar estos distintos componentes o elementos necesarios para poder obtener la imagen por resonancia magnética. La jaula de Faraday es una sala o un ambiente físico el cual se encuentra blindado contra las ondas electromagnéticas del ambiente, especialmente aquellas que están en el orden de la frecuencia de radio. Dentro de esta jaula es donde se encuentra el resonador. O sea, tiene que estar aislada, el paciente no puede ingresar con elementos tracometálicos. Ya vamos a ver más adelante en el transcurso de la clase las condiciones que debe ingresar el paciente a esta sala o jaula de Faraday. Entonces, como dijimos, dentro de este ambiente se encuentra esta jaula, que es la que contiene el resonador, que es donde se va a ubicar el paciente. Bien, los resonadores tenemos de dos tipos, los que son cerrados y los que son abiertos. Los que son cerrados tienen forma de un gran anillo de unos dos metros de alto por dos metros de ancho que están cubiertos con una carcasa plástica. El interior contiene un túnel de dos metros de largo y aproximadamente 50 centímetros de diámetro donde va colocada la camilla donde va a ir luego ubicado el paciente para realizar la imagen. Y los tomógrafos abiertos tienen distintas formas, tienen algunas formas de donas y están, digamos, unidos con un arco a la camilla que se encuentra en el interior y algunos, en lugar de una camilla, tienen un asiento. Bueno, los componentes fundamentales, entonces, de un resonador son el electroimán, la camilla o silla, dependiendo si es abierto o cerrado, el equipo, el resonador, y la antena o bobina. Recuerde que este resonador se encuentra en una sala o ambiente físico blindado de las variaciones electromagnéticas que pueden existir en el ambiente. Bien, el electroimán, que es uno de los componentes del resonador, es un sistema constituido por bobinas generadoras de electricidad. Mientras va circulando electricidad por este electroimán, se va generando un campo magnético. Que este campo magnético tiene que ser lo más estable posible en el tiempo y homogéneo. Entonces, cuanto más intensa es la señal, más intensa es el campo magnético, mejor será la relación señal-buido, que son las que van a ser utilizadas para crear la imagen por resonancia magnética. Bien, los resonadores cerrados, en cuanto al electroimán, tienen la ventaja de que generan campos magnéticos más homogéneos. Y tienen la desventaja que es difícil poder, digamos, realizar una imagen en un paciente que padezca de claustrofobia. Entonces, lo que se hace en este tipo de pacientes es realizar este tipo de imagen en los resonadores que son abiertos. Pero bueno, como al ser abierto, no es tan homogénea la relación ruido-señal. Entonces, para poder obtener una buena imagen, se compensa alargando los tiempos de duración de la adquisición de la imagen. Digamos, todo tiene sus pros y sus contras. El cerrado, desventaja para los pacientes claustrofóbicos, pero en cuanto a calidad de imagen, es mucho mejor. En los abiertos, digamos, la imagen también puede lograrse de buena calidad, pero tenemos la desventaja que hay que aumentar el tiempo para realizar el estudio. Digamos, acá como no se utiliza radiación ionizante, no es perjudicial para el organismo, para la persona, pero el tema es que el paciente está mucho tiempo para realizar el estudio. Entonces, es como que vieron que a uno le dice, quédate quieto y empieza a moverse, a que le pica la nariz. Es difícil lograr que el paciente se inmovilice durante un periodo de tiempo prolongado. Bien, la camilla, que es otra parte constitutiva del resonador, es donde se ubica el paciente para realizar el estudio. Si contiene el sistema mecánico, por el cual se mueve hacia adentro o hacia afuera, de donde se encuentra el electroimán, el paciente se acuesta sobre la camilla y se lo ubica acorde a la zona a estudiar. Por ejemplo, si es una imagen de la zona de la rodilla, digamos, la camilla se va a desplazar hasta que esa área se encuentre dentro de la zona que abarca el electroimán con las bobinas y demás componentes. En los equipos, esos son los resonadores cerrados. En los resonadores abiertos puede tener una silla y además permite que se puedan utilizar bobinas para sectores pequeños, como, bueno, vamos a ver a continuación el tema de las bobinas. Bueno, la antena o bobina son las que se encarga de enviar los pulsos de varias frecuencias que van a excitar a los protones y van a recibir la señal resultante. La misma bobina se puede utilizar para transmitir y para recibir una señal, o se puede utilizar para recibir y transmitir bobinas diferentes. Eso es acorde al caso que se desea estudiar. Entonces, una bobina puede ser emisora de la radiofrecuencia, puede ser una bobina u antena receptora, que es cuando luego recoge la señal que se emite desde el interior de la zona a estudiar, o de volumen, que son las permanentes del equipo, o las bobinas de superficie, que son para estudiar zonas en particular de interés, como por ejemplo las que se utilizan para estudiar la articulación temporomandibular. Bien, la sala de control, entonces, es la zona donde se ubica el técnico que va a controlar al paciente que estaba en la camilla o en la silla, en forma visual y en forma auditiva durante la realización del estudio. En la sala también puede contar con elementos de hardware, con archivos de imágenes, el ordenador de control del sistema del resonador, una pantalla donde se visualiza al paciente durante la prueba, durante la adquisición de la imagen, y también puede contar con una impresora para poder imprimir los estudios, bueno, obviamente que un monitor para poder visualizar las imágenes, pero bueno, también, hoy en día los estudios se entregan en formato de CD, porque ahorramos, digamos, el paso de la impresión, y además se pueden enviar en forma online, que hoy en día agiliza mucho los tiempos de entrega de los distintos estudios. Entonces, tenemos la sala de control, tenemos la jaula de Faraday, que es donde se encuentra el resonador, y la sala de control es donde se encuentra el técnico, con la impresora, con la pantalla para ver al paciente, con el monitor para ver las imágenes, etc. Bien, acá en esta diapositiva podemos observar un esquema de lo que es el resonador y sus distintos componentes. Observemos que tenemos en la parte superior del paciente, la bobina de radiofrecuencia, que es la que va a recibir la señal y emitir otra señal, otro tipo de señal, la bobina de gradiente, que esa es la propia del equipo, el imán y la camilla donde se ubica el paciente. Este esquema, como pueden observar, representa a un resonador cerrado. Fíjense de que el paciente, una vez que se baja esa, digamos, tapa superior, en realidad, en un resonador real no se baja ninguna tapa, sino que es un túnel y se introduce esa camilla en su interior. Esto está realizado de esta manera, en forma esquemática, para poder comprender la ubicación de los distintos componentes de este resonador. Entonces, el paciente queda encerrado y, bueno, por eso no está indicado este tipo de equipamiento para pacientes que sufran de claustrofobia. Si bien los tiempos de realización del estudio son más cortos que en un resonador abierto, es preferible para que no sufra ninguna fobia el paciente que se realice en un resonador abierto el estudio que necesite. Entonces, decimos que la obtención de imágenes por resonancia magnética se basa en las propiedades magnéticas que tienen los átomos de hidrógeno, que es la capacidad de poder aceptar y emitir energía al ser sometidos a la acción de ondas de varias frecuencias. Bueno, a continuación, vamos a introducirnos, digamos, en el principio físico por el cual se obtiene la imagen por resonancia magnética. Recordemos que algunos átomos en el organismo, como es el hidrógeno, el flúor, el sodio, tienen un predominio de cargas positivas, por lo cual adquieren actividad magnética. Y eso es debido al número y par de protones y neutrones que contienen en su núcleo. Entonces, como sabemos, el organismo, digamos, el ser humano, tiene un 70% de estructura orgánica, por lo cual tenemos un 70% de nuestro organismo que es agua. Entonces, tenemos el hidrógeno como el átomo más abundante en el organismo que contiene un protón. Se dice entonces que los átomos de hidrógeno resuenan. Bien, veamos entonces los fundamentos de la resonancia magnética. Recordemos que el núcleo atómico está formado por un determinado número de protones y de neutrones. ¿Sí? Aquellos núcleos que contienen un número impar de protones y o de neutrones pueden absorber en forma selectiva energía electromagnética de valiofrecuencia. Entonces, los núcleos, los protones nucleares, tienen un movimiento continuo de giro sobre sí mismo, por lo cual generan un pequeño campo magnético. Ese giro sobre sí mismo sí es lo que se denomina spin. Entonces, los protones nucleares tienen un movimiento continuo de giro de sí mismo que se conoce con el nombre de spin, lo que genera un pequeño campo magnético. Este spin tiene igual dirección que el eje de rotación en condiciones normales. Los vectores de los protones adoptan direcciones aleatorias y se anulan entre sí. Vamos a verlo ahora a continuación. Bien, como dijimos, entonces, estos vectores de los protones adquieren direcciones aleatorias, así que están representados por esos círculos con las flechas. Las flechas indican la dirección de cada vector. Entonces, luego se aplica un campo magnético externo a través de elitán, ¿sí? Y entonces los protones se orientan en dos sentidos. Es decir, adquieren dos orientaciones. Una a favor y otra en contra del campo magnético. Entonces, cuando se introduce un cuerpo en un campo magnético, este se magnetiza temporalmente. Es decir, que sus átomos de hidrógeno se alinean con el campo magnético y viran alrededor del mismo, creando un vector de magnetización neta, que es la suma de cada uno de los vectores de los átomos. Es decir, son momentos magnéticos que se orientan en dirección al campo aplicado. Bien, entonces, a continuación se aplica una energía externa en impulsos de radiofrecuencia, con lo cual los núcleos captan esa energía y cambian su orientación y su vector de magnetización, o su vector magnético. Luego, se suprime esa radiofrecuencia y los núcleos tienden a situarse a su estado original, liberando esa energía en forma de señal. Y se mide en tiempos T1 y T2, que son los tiempos de relajación 1 y tiempos de relajación 2. 2. Acá observamos un esquema de lo que acabo de explicarles. El paciente recibe un impulso, una energía externa, esos impulsos de radiofrecuencia, los núcleos captan esa energía y se orientan generando un vector magnético. Luego, cuando se suprime ese estímulo de radiofrecuencia, vuelven a su estado inicial y liberan energía en forma de señal, donde podemos distinguir los tiempos de relajación 1 y 2. Entonces, los tiempos de relajación, tanto T1 como T2, son fundamentalmente tiempos que miden la rapidez o la lentitud de cómo se recuperan los núcleos resonantes al ser sometidos a las ondas de radiofrecuencia adecuadas. Entonces, el tiempo de relajación 1 es el tiempo necesario para que los protones de hidrógeno que rotaron 180 grados retornen a su plano de equilibrio. Es un plano de relajación longitudinal. Y el tiempo de relajación 2 o T2 es el tiempo necesario para que los protones de hidrógeno que rotaron 90 grados se relajen a su posición inicial y lo realizan en dirección transversal. Es un tiempo de relajación transversal. La resonancia magnética está basada en la reemisión de una señal absorbida de radiofrecuencia, mientras el paciente está ubicado dentro del resonador, que es donde localizamos el caso magnético. Entonces, tenemos a los átomos de hidrógeno en el cuerpo, en el interior del cuerpo del paciente. Estos átomos de hidrógeno tienen un eje, o sea, una rotación sobre su propio eje, que es lo que llamamos spin. Esa rotación, estos spins, generan un campo magnético y hace que los átomos de hidrógeno presenten, se llama, que se alinean en distintas direcciones. Luego, se aplica un pulso de radiofrecuencia, entonces, estos átomos de hidrógeno se excitan, o sea, se alinean unos a favor y otros en contra del imán al aplicarse esa radiofrecuencia. Cuando se deja de aplicar esa radiofrecuencia, dejan de excitarse esos átomos de hidrógeno y se relajan a su posición inicial. Entonces, esa diferencia entre el tiempo, digamos, que estuvieron excitados al que se relajaron, digamos, ese momento es lo que se transmite en forma de señal para poder obtener la imagen. Y todo esto es a través, recuerden, de las bobinas, que teníamos bobinas que podían ser emisoras y bobinas que podían ser receptoras. Entonces, dependiendo el tipo de estudio que vamos a realizar, a veces una misma bobina podía ser emisora y receptora, y en otros casos no, necesitamos una bobina emisora y otra bobina receptora. Entonces, todos los estudios deben incluir imágenes que estén potenciadas en T1 o en T2. Y al menos en dos planos en el espacio. En cada secuencia, ya sea potenciada en T1 o en T2, la escala de grises cambia, porque hay una diferencia entre las secuencias. Y eso depende del tipo de pulsos de radiofrecuencia que se utiliza y el tiempo que hay entre ellos. Entonces, ustedes se preguntarán, ¿cuándo yo solicito una imagen de resonancia magnética en la secuencia T1 o en la secuencia T2? Eso va a depender de qué es lo que yo quiero observar en dicha imagen. Entonces, cuando nosotros queremos observar alteraciones o anomalías anatómicas, vamos a solicitar un estudio de imagen por resonancia magnética ponderadas en secuencia T1. Por ejemplo, si yo quiero ver si el disco articular en la articulación temporomandibular tiene un adelgazamiento, o si durante el movimiento de apertura vemos un adelgazamiento del disco articular en su parte media, que eso se llama desplazamiento del disco con reducción. Bueno, lo van a ver más adelante, puede haber con reducción o sin reducción del disco. Ahora, si nosotros queremos observar algún proceso patológico, entonces vamos a solicitar una imagen ponderada en secuencia T2. Porque, bueno, la mayoría de los cambios patológicos son inflamatorios o tumorales. Entonces, se comportan de manera tal de que hay un aumento de agua en los tejidos. Podemos observar un edema. Y, bueno, ese edema, si yo solicito una imagen en secuencia T2, lo vamos a ver de color blanco. El agua se ve de color blanca en una imagen de resonancia magnética solicitada en la secuencia T2. Entonces, esa imagen blanca se va a denominar hiperintensa. Recordemos que este método de diagnóstico por imagen es la resonancia magnética, se utiliza para poder observar tejidos blandos. Por eso estamos ejemplificando las dos secuencias, tanto T1 como T2, con elementos o estructuras que están conformadas por tejidos blandos. Entonces, cuando uno quiere leer una imagen por resonancia magnética, tiene su terminología. Así como vimos en el transcurso de la materia, comenzamos estudiando lo que son las imágenes 2D, las radiografías en dos dimensiones, donde la terminología que se utiliza para ese método de diagnóstico es que una imagen o una estructura representada en una imagen puede ser radiolúcida, radiopaca o radiotransparente. Recuerden que lo radiolúcido es lo que se ve más oscuro, más negro, lo radiopaco es lo que se ve más blanco y lo radiotransparente es negro total. O sea, ¿por qué? Porque no absorbió radiación la estructura la cual fue irradiada. Después vieron la clase anterior, tomografía computada, la terminología que se utiliza en tomografía computada, ya sea con BIM o sea tomografía convencional realizada, actividad a la imagen con un tomógrafo médico, si se denominan hiperdenso, hipodenso o isodenso. Entonces, hiperdenso es cuando las estructuras se ven de color blanca en la imagen, hipodensos cuando se ven de color negro e isodensos cuando se ven de color grisáceo. Acá en imagen por resonancia magnética vamos a hablar de intensidades, ¿sí? Vamos a tener imágenes que pueden ser hiperintensas, que van a ser de color blanco, isointensas, de distintas tonalidades de grises e hipointensas, de color negro. Entonces, resumamos lo que vimos hasta el momento. Las imágenes por resonancia magnética no utilizan radiación X. Esto es muy importante porque es la gran diferencia con los otros métodos de diagnóstico por imágenes que vieron hasta el momento. Los demás métodos utilizan radiación X. La imagen por resonancia magnética no utiliza radiación X. ¿Sí? Grábense eso, por favor. Bueno, se basa, ¿qué utiliza para poder generar las imágenes? Entonces, es necesaria la interacción entre los imanes y ondas de radiofrecuencia. ¿Sí? Recuerden que teníamos las bobinas, el imán, el campo magnético que se generaba al aplicar una radiofrecuencia, estimulaba esos átomos de hidrógeno, los cuales, al ser estimulados, cambiaban su orientación o su dirección. Luego que se dejaba de aplicar esa radiofrecuencia, volvían a su posición inicial. Entonces, en ese cambio de posición de los átomos de hidrógeno, se va a liberar energía que se va a recibir en forma de señal y es lo que nos va a brindar la imagen por resonancia magnética. Bien, acá tenemos un ejemplo, o sea, lo que les comentaba recientemente, hiperintenso, iso intenso e hipointenso. La imagen que observamos en esta diapositiva es de una articulación temporomandibular en posición de oclusión. Bien, observen que se ve lo que es el cóndilo, la cabeza del cóndilo mandibular, se observa hiperintenso. La cortical del cóndilo se ve hipointenso. Y lo que es el disco articular se ve iso intenso, o sea, hay zonas que son más hiperintensas y otras hipointensas. Bien, vamos a ver lo que les dije anteriormente, el cuadro con las distintas estructuras o tejidos, distintos tejidos, como se observan según sean ponderados en T1 o en T2. Entonces, ¿qué estructuras ponderadas en T1 vemos de color blanco? La grasa solamente, en color gris, que vendría a ser lo que es iso intenso, vemos los músculos y las lesiones que contienen agua en su interior. Y de color negro, vamos a ver los quistes, el aire, los vasos y los tendones. O sea, recordemos, color negro, hipointenso, color gris, iso intenso, y color blanco, hiperintenso. Bien, estas estructuras las vemos en T1 con esa terminología. Ahora veamos en T2. En T2, los quistes, los tumores y el agua la vamos a poder visualizar de color blanco, o sea, una imagen hiperintensa. De color gris, observamos la grasa, en secuencia T2. Recuerden que en T1 veíamos la grasa de color blanco, acá en T2 la vemos de color gris, y de color negro, que sería lo que es hipointenso, vamos a poder observar los músculos, el hueso, costicales, tendones, aire y los vasos. O sea, ¿qué es lo que a nosotros nos dice que... O sea, ¿por qué obtenemos un tipo de imagen blanca, gris o negra en T1 y en T2? ¿Por qué? Porque, ¿de qué depende? ¿Qué es lo que nos da T1 o T2? Es la rapidez con que se recuperan esos átomos de hidrógeno luego que se dejó de aplicar esas ondas de radiofrecuencia. En odontología, entonces, como venimos diciendo hasta ahora, ¿cuándo vamos a solicitar para poder observar qué tipos de estructuras del organismo? O sea, la articulación temporomandibular y las glándulas salivales. Pero de la articulación temporomandibular es un estudio indicado para poder visualizar los tejidos blandos. O sea, ya sea el disco articular, los ligamentos, la cápsula, los vasos, o sea, el desplazamiento también, pues se puede solicitar este estudio en la posición de cierre y en la posición de apertura de la articulación. Entonces, ahí podemos observar el cambio de posición del disco durante el movimiento de apertura y el desplazamiento también del cóndilo cuando se realiza el movimiento de apertura máxima. Entonces, vamos a solicitarlo para estudiar la articulación temporomandibular sólo cuando queremos visualizar la parte de tejidos blandos y en glándulas salivales vamos a poder estudiar tanto lo que es el tejido glándular en sí como también los conductos principales o accesorios de las distintas glándulas. Entonces, ¿por qué? Nosotros podemos estudiar los tejidos blandos, se observan mejor los tejidos blandos en la imagen de resonancia magnética que los tejidos duros. Porque la mayoría de los tejidos blandos tienen en su composición mayor cantidad de hidrógenos como son los ligamentos, los músculos, los tejidos vasculares. Entonces, por eso está indicado para el estudio de tejidos blandos esta metodología del diagnóstico polimágeno. Acá podemos observar lo que son las bobinas especiales para articulación temporomandibular. Hay algunas que son unilaterales, pero la mayoría de estas bobinas vienen bilaterales. Son bobinas de superficie. Recuerden que cuando vimos la clasificación podían ser emisoras, receptoras de volumen, que las de volumen eran propias del equipo, y las de superficie, que son las que se colocan en las zonas de interés, como estas, que son utilizadas para poder estudiar las articulaciones temporomandibulares o alguna de las glándulas de un paciente. Aquí visualizamos un esquema de la articulación temporomandibular y sus componentes. Podemos distinguir lo que es el cóndilo del maxilar inferior, con su cabeza, su cuello y su cortical, rodeando ambas zonas, la cavidad glenoidea, donde se encuentra alojado dicho cóndilo mandibular, y la eminencia articular o cóndilo del temporal. Y entre ambas estructuras óseas podemos distinguir lo que es el disco articular. Ahora aquí tenemos una imagen de resonancia magnética de una articulación temporomandibular, donde podemos distinguir los reparos anatómicos observados recientemente en el esquema. Si tenemos el cóndilo del maxilar inferior, que se puede distinguir hiperintenso, la cortical del cóndilo, hipointensa, si podemos visualizar el disco articular con su porción intermedia, anterior y posterior, teniendo una forma bicóncava, y este disco divide a esa cavidad, digamos que está conformada por la cavidad glenoidea, el disco y el cóndilo mandibular. Dicho disco va a dividir en dos recesos o espacios sinoviales. Vamos a tener entre lo que es el disco articular y la cavidad glenoidea, el espacio sinovial o espacio articular superior y entre lo que es el disco articular y la cabeza del cóndilo, el límite superior de la cabeza del cóndilo, va a ser el espacio sinovial inferior o el espacio infradiscal. Por delante de la porción anterior de este disco articular y de lo que es la cabeza del cóndilo, podemos observar lo que es el perigoideo lateral, donde podemos distinguir el vientre superior de este perigoideo lateral que se inserta en la parte de la banda anterior del disco y el vientre inferior de este perigoideo lateral que se inserta en el margen anterior de la cabeza y parte del cuello del cóndilo. En la porción posterior del disco articular y del cóndilo mandibular vamos a distinguir lo que es el ligamento bilaminar. Este ligamento bilaminar es el único que contiene estructuras o elementos neurovasculares. De todos los componentes de la articulación temporomandibular, las estructuras o los sistemas neurovasculares se encuentran allí en este ligamento bilaminar. Luego, en la porción posterior de este ligamento, podemos distinguir lo que es el conducto auditivo externo. Por detrás de esa zona bilaminar podemos distinguir lo que es entonces el conducto auditivo externo. Como ustedes pueden observar, esta imagen está adquirida en una posición de oclusión porque podemos observar el cóndilo alojado dentro de la cavidad glenoidea y acorde a lo que vimos anteriormente está realizada en una secuencia T1. En estas imágenes observamos un plano sagital, recuerden los planos en el espacio, son los mismos que utilizamos para tomografía computada. Tenemos el plano sagital, el plano coronal, el plano axial y la reconstrucción tridimensional. Aquí también tenemos una reconstrucción tridimensional. Bien, en estas imágenes visualizamos un corte en el plano sagital de la articulación temporomandibular en posición de oclusión. Entonces vemos alojado el cóndilo dentro de la cavidad glenoidea con el disco articular interpuesto entre el cóndilo mandibular y dicha cavidad glenoidea. Por delante visualizamos lo que es la eminencia articular y por detrás del cóndilo mandibular el conducto auditivo externo. Bien, en la zona de tejidos blandos podemos distinguir, además del disco articular, el terigoideo lateral con el fascículo superior e inferior y la zona retrodiscal, la zona bilaminar. Estos cortes están realizados cada 1,5 milímetros. Fíjense de que, digamos, podemos distinguir en la segunda imagen, en la imagen que está a la izquierda de la pantalla, se observan más nítidamente con mayor claridad lo que son los haces musculares del terigoideo lateral en su fascículo inferior. En vez de en la imagen de la derecha de su pantalla, pueden distinguir más los haces musculares del fascículo superior del terigoideo lateral. Bien, aquí podemos observar imágenes de la articulación temporomandibular en una posición de apertura. Y aquí la imagen es adquirida en secuencia T2. Observamos las distintas estructuras, el cóndilo del temporal, el cóndilo mandibular, el disco articular, cómo se interpone entre ambos cóndilos en el movimiento de apertura, la zona retrodiscal y el conducto auditivo externo. Entonces, acá, ¿qué observamos? Una imagen con una patología en tejidos blandos. Recuerden que este tipo, esa metodología de diagnóstico por imágenes es ideal para el estudio de los tejidos blandos. Acá observamos una sucluxación del disco articular donde en el movimiento de apertura se interpone la porción posterior del disco articular, lo que hace que se escuche cuando el paciente realiza el movimiento un chasquido. Es como que se traba el cóndilo porque al que había interpuesto disco articular se le dificulta poder avanzar hacia abajo y adelante que es el movimiento habitual que realiza este cóndilo durante la apertura de la boca. Esta imagen, como dice, ahí es tomada de un libro, está ponderada en secuencia T1. Y observamos un corte sagital, entonces esta imagen representa un corte sagital ponderado en T1 y durante el movimiento de apertura para diagnosticar una sucluxación del disco articular. Bien, en estas imágenes también podemos observar el cóndilo, el disco articular con su cavidad glenoidea y cóndilo del temporal y estas imágenes están adquiridas en una posición de oclusión, observen que el cóndilo se encuentra dentro de la cavidad glenoidea y está realizada o ponderada en secuencia T1. Acá nos muestra dos patologías donde observamos donde está el asterisco como dice la leyenda en el interior de dichas imágenes. Ahí podemos observar lo que son los osteocitos en la cabeza del cóndilo y la presencia de geodas subcondrales tanto en la imagen A como en la imagen B. Acá observamos un corte sagital de lo que es la zona cervical o sea la zona de la articulación temporomandibular pero está enfocada más a lo que es glándulas salivales. Observen que aquí nos dice la presencia de un tejido iso intenso en la glándula salival. Bueno y también podemos observar los distintos reparos anatómicos correspondientes a la zona que se visualiza en esa imagen. Como todo método de diagnóstico que han visto hasta el momento tiene sus ventajas y sus desventajas más allá de sus indicaciones ¿no? Porque tengan bien presente que se utiliza para adquirir imágenes en tejidos blandos. Entonces las ventajas que tiene esta metodología es que no utiliza radiación ionizante. Recuerden que utiliza ondas electromagnéticas con un imán. Bueno tiene alta reproducción de los tejidos blandos como les acabo de comentar. Amplia versatilidad para el manejo del contraste o sea podemos cambiar la imagen modificar los valores de contraste brillo nitidez acorde a lo que nosotros necesitamos visualizar en la imagen. Entonces tiene digamos como más versatilidad en comparación con lo que es la tomografía computada. Bueno es muy sensible con los tejidos edematizados por eso es una técnica ideal para poder estudiar quistes tumores que contengan componentes líquidos. Recuerden que este tipo de imagen la formación de la imagen se basa en la estimulación de los hidrógenos. Entonces el hidrógeno es un componente del agua y bueno los tejidos blandos tienen más contenido de hidrógeno que lo que son los tejidos duros. Y otra de las ventajas que contiene esta metodología es que no genera artefacto. Recuerden que tanto las radiografías 2D como las tomografías computadas que representan las imágenes 3D generan el fenómeno de artefacto que esto hace afecta en la calidad de la imagen hace que no se puedan visualizar algunas estructuras con nitidez. Bueno en esta técnica en esta metodología no existe el artefacto en las imágenes. Bien y si tiene ventajas también tiene desventajas. Una de las mayores desventajas es que recuerden que teníamos una sala o ambiente que se llama jaula de Faraday que es donde contiene el equipamiento o sea a lo que es el resonador. Bueno las personas que ingresan a realizar ese estudio no pueden contener elementos serromagnéticos porque ¿qué tiene el resonador en su interior? Las bobinas y además tiene un imán un potente imán. Entonces los pacientes que ingresen con algún elemento serromagnético o sea el imán va a atraer dicho elemento. Después tenemos el tema de los resonadores cerrados de los pacientes que padecen claustrofobia pero bueno eso está solucionado con el advenimiento de lo que son los resonadores abiertos. Y también los pacientes que contienen marcapasos que contienen chips metálicos o alguna prótesis metálica tampoco pueden realizarse este tipo de estudios. Con el tema de los implantes dentales una vez que el implante ha pasado el periodo de ocio-integración sí puede el paciente realizarse este tipo de estudios. ¿Por qué? Porque uno cuando coloca un implante dental en la boca del paciente lleva unos meses en que ese implante se integra a lo que es el tejido óseo que pasa a ser como si fuese una pieza dentaria pero sin ligamento periodontal. Entonces una vez que ese implante se ocio-integró no come riesgo de que pueda ser movilizado. Ahora si el paciente ingresa a un resonador o a una jaula de fara cuando aún no se ha ocio-integrado este implante lo que puede pasar es que ese implante se mueva de la posición en la cual fue colocado. Entonces luego no va a producirse esa desintegración y va a conllevar a lo que es el fracaso de este implante. Y además el tema del equipamiento tiene un alto costo el equipamiento y lo que es enodontología como vimos anteriormente la utilidad es bastante limitada o sea solamente se indica ese tipo de estudios para lo que es articulación temporomandibular glándulas salivales para odontología otro tipo de región no se puede estudiar entonces es como que si uno adquiere ese equipamiento solo para odontología no va a tener digamos no le va a ser muy relituable bueno entonces quiero que les quede en claro lo que más me interesa que sepan de este método diagnóstico por imágenes es que la resonancia magnética se indica para estudiar tejidos blandos que no utiliza radiación X no utiliza radiación ionizante sino que radiación electromagnética y bueno se pueden obtener imágenes en los distintos cortes como se realiza en una tomografía computada cortes axiales agitales coronales y la reconstrucción tridimensional y la última desventaja que contiene esta metodología es el alto costo del equipamiento bueno aquí tienen la bibliografía de la cual pueden ampliar este tema pueden consultar las dudas que tengan igualmente de todas formas estamos evaluando la posibilidad de brindarles alguna bibliografía en formato electrónico debido a la situación actual de este país de todas maneras esta clase va a estar en los vivos a través de Zoom en Instagram por lo cual pueden ustedes consultarle directamente al docente y otra vía por la cual pueden comunicarse con nosotros es a través del campus de la facultad de la asignatura diagnóstico por imágenes bueno esperemos que termine pronto esta cuarentena y que sea lo mejor para nuestro país y que salgamos adelante bueno que tengan muy buenos días muchas gracias muchas gracias por su atención yo yo Gracias por ver el video